Música Estando yo en mi angustia oí la voz de Dios Que me decida tu amame y te responderé Que les bendiga hermanos Aquí de Dejando a la manita que quería ir a gozar con el Señor hoy Y aquí vamos Rumbo A nuestro hogar Música 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 Edgar Edgar Te bendiga Música 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 Dios les bendiga a todos hermanos Música 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 El Señor quiere que le busquemos en estos tiempos que estamos viviendo Son tiempos de meditar al Señor Y el Señor lo que quiere de nosotros que el ser humano pueda arrepentirse de sus malos caminos estos últimos tiempos estamos viviendo tiempos difíciles gloria a Dios Dios me lo bendiga al Roberto anunciándole al ser humano de que busque al Señor estamos viviendo últimos tiempos ya que sabemos que nosotros como seguidores del Señor no nos queda otro otro camino que buscar al Señor así lo habla la palabra del Señor amado amigo y hermano que está escuchando en esta hora ya que veo unos vamos a ver Edgar conectado veo ocho hermanos conectados ahorita les puedo anunciar la palabra y predicarles amado hermano anunciarle que el Señor pronto viene por su iglesia Él no viene por cualquier persona amado amigo viene por su iglesia lo habla la palabra del Señor así lo habla la palabra del Señor no viene por todo el pueblo viene por un remanente lo habla la palabra del Señor amado hermano y esa es la palabra que nosotros como cristianos tenemos que anunciarle en estos últimos tiempos que estamos viviendo siempre le damos la honra y la gloria al Señor que nos mantiene con salud no tiene descansando el Señor en casita ya que se han cerrado los negocios se han cerrado los trabajos pero eso no es para que nosotros estemos tristes y no para que el Señor necesitamos un descansito y estarle buscando en casa al Señor buscarle en casa al Señor es una gran bendición poderles ver a varios hermanos conectados aquí está el hermano Marcos aquí en este otro la hermana hermano Frank ahí está Frank Perdomo Dios le bendiga Heidi López Dios le bendiga Evangelina Portillo Dios le bendiga es un gozo saludarles en esta tarde ya que el mundo ahorita anda angustiado anda tribulado anda ahí buscando el refugio déjeme decirle amado amigo que Cristo es nuestro refugio amado amigo Él es nuestro amparo Él nos cuida con su mano de poder aunque el hombre sea malo aunque el hombre no quiera rendirle su corazón al Señor déjeme decirle que el Señor siempre está atento al clamor a la humillación que el Señor quiere con nuestras vidas y que nosotros nos humillemos ante la presencia de Él eso es lo que Dios quiere del ser humano que se arrepienta ahorita que tenemos vida y que tenemos esperanza porque van a venir tiempos más peligrosos donde el ser humano va a querer escuchar palabras de Dios y ya la palabra del Señor ya no va a ser predicada amado amigo déjeme decirle que ahorita estamos viviendo tiempos donde nosotros la palabra del Señor está siendo predicada a nivel del mundo a todas las naciones nosotros como cristianos y como seguidores del Señor Jesucristo Él lo dice en lo que es el libro de Marcos Marcos 10 y 6 15 dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura el que creyera y fuere bautizado lo habla la palabra del Señor ese será salvo más el que no creyera lo dice la palabra del Señor ese será condenado entonces esta es la palabra que el Señor nos está hablando a tiempo y fuera de tiempo aunque el hombre venga a poner la confianza en el hombre déjeme decirle amado amigo que nosotros no tenemos que poner la mirada en el hombre tenemos que poner la mirada en el autor y consumador de nuestras vidas Él nuestro amparo Él es nuestra salida sabemos de que cuando vienen estos momentos de que llega hambre el ser humano no tiene un trabajo el ser humano no encuentra la salida se encuentra enfermo ahí es donde el ser humano quiere buscar al Señor ahí es donde el ser humano acude a buscar al Señor pero cuando el Señor lo tiene bendecido déjeme decirle que se olvida del Señor se olvida del gran grandes pactos que uno hace con el Señor cuando uno viene en esos caminos de Centroamérica cuántas cosas no le promete al Señor cuántas cosas no le prometemos al Señor amado amigo y déjeme decirle que nosotros muchas veces eso es lo que nosotros los condena amado amigo que nosotros hacemos promesas con el Señor nosotros le hacemos promesas al Señor y no queremos arrepentirlo de nuestros pecados nosotros no queremos humillarlos como cristianos que somos a buscar al Señor vienen juicios a la tierra donde el ser humano va a querer escuchar palabra de Dios va a querer buscar la palabra del Señor pero ya va a ser demasiado tarde lo habla la palabra del Señor es por eso amado amigo que en esta hora vengo saliendo de la congregación venimos de orar venimos de orarle al Señor y eso es el motivo de nuestra alabanza de nuestra adoración al Señor que sabemos que si nosotros le pedimos al Señor conforme nuestro corazón el Señor escucha el clamor de sus hijos pero déjeme decirle que si nosotros no queremos entregarle el corazón al Señor estamos volviendo los rebeldes no queremos acudir a la presencia del Señor no queremos rendirle nuestro corazón y que el Señor moldee nuestra vida déjeme decirle amado amigo y hermano que si nosotros no le pedimos conforme nuestro corazón al Señor él no va a escuchar el clamor no va a escuchar el clamor amado amigo por lo que el Señor quiere que el hombre se arrepienta de sus malos hechos que el hombre se arrepienta de su mal camino esa es la palabra que nosotros como cristianos le estamos anunciando nosotros no le podemos decir que nosotros somos perfectos con el Señor nosotros le fallamos al Señor le fallamos con nuestra mente le fallamos con nuestras actitudes le fallamos al Señor que hombre hay aquí en la tierra que no le falla al Señor todo le fallamos al Señor amado amigo pero déjeme decirle que nosotros que estamos en este caminar nosotros que el Señor nos ha dado vida Él nos ha dado esperanza Él nos ha dado tiempo para que el ser humano se arrepienta de sus malos pecados de sus malos caminos amado amigo el Señor lo que quiere del ser humano que se arrepienta y venga acuda ante la presencia del Señor estoy anunciando esta palabra amado amigo del Evangelio porque sabemos que nosotros como seguidores del Señor el Señor lo que quiere que nosotros nos humillemos y le busquemos en estos momentos de angustia en estos momentos amado amigo donde nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude espiritualmente a buscarle de Él amado amigo déjeme decirle que nosotros muchas veces ponemos la confianza en lo terrenal pero déjeme decirle amado amigo que el Señor tiene cosas grandes para nuestras vidas el Señor amado amigo no quiere que el hombre perezca dice la palabra del Señor sino que todos procedan a un arrepentimiento esa es la palabra que el Señor nos quiere hablar en estos últimos tiempos amado amigo que el hombre se arrepienta de su malo camino y que acuda al Señor ya que sabemos amado amigo que nosotros vamos a pasar una persecución vamos a pasar una tribulación amado amigo y queremos anunciarle esta palabra esta palabra que salva esta palabra que liberta esta palabra que hace efecto en las vidas del ser humano déjeme decirle amado amigo que en el libro del libro del apocalipsis el libro del apocalipsis 20 320 lo dice he aquí yo estoy a las puertas dice el Señor y llamo si alguno abre la puerta de su corazón yo entraré a él cenaré con él y él conmigo lo dice el Señor esta es la palabra amado amigo que nosotros estamos anunciándole cada día para que usted pueda rendirle cuentas al Señor estamos viviendo tiempos donde el ser humano no quiere reconocer al Señor estamos viviendo tiempos donde el ser humano busca los doctores busca el refugio amado amigo muchas veces el hombre en el alcoholismo busca ahí en el brujo amado amigo déjeme decirle que en el brujo no está la salida no está la salida en el problema en el alcoholismo déjeme decirle amado amigo que la salida está en buscar al Señor todopoderoso que dice la palabra del Señor en el libro de Juan 14 6 amado amigo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre dice si no es por mí esa es la palabra amado amigo que nosotros tenemos que anunciarle solo son dos caminos lo que hay donde el hombre el ser humano tiene que acudir déjeme decirle que van a haber tiempos de tribulación donde la iglesia del Señor ya no va a estar en la tierra déjeme decirle amado amigo que cuando la iglesia de Cristo se levantara en los cielos ahí donde el hombre va a querer escuchar palabra de Dios y ya va a ser demasiado tarde el hombre amado amigo en estos tiempos que estamos viviendo ha endurecido el corazón y no quiere entregarse al Señor Todopoderoso déjeme decirle amado amigo que nosotros ahorita que estamos pasando estos tiempos así tiempos de que está este virus amado amigo déjeme decirle que con nosotros como cristianos no podemos confesar con nuestros labios que no los podemos enfermar claro que sí amado amigo nosotros podemos enfermar estamos en esta carne muchas veces nosotros nos protegemos de cosas amado amigo no poniendo la confianza en el Señor pero nosotros como carne estamos estamos en esta tierra hay pestilencias el Señor dice que hay espíritus en los aires amado amigo hay potestades hay principados donde nosotros tenemos que acudirle al Señor en el clamor en el ayuno en la entrega al Señor en nuestros hogares clamar en nuestros hogares esto es un llamado de alerta amado amigo para que nosotros estemos clamando al Señor estemos clamando en nuestros hogares en nuestras casas amado amigo metiéndonos en ayuno y en oración al Señor para que el Señor Todopoderoso siempre nos limpie de toda contaminación de este mundo y el Señor nos pueda libertar de caminos penebrosos donde Satanás el diablo lo dice la palabra del Señor que él solo vino a matar hurtar y a destruir él ha venido a confundir las vidas amado amigo y es por eso que nosotros estamos en este lugar anunciándole esa palabra de salvación de la palabra amado amigo que puede restaurar su vida déjeme decirle que no es una casualidad de que yo me haya parado en este momento venía conduciendo amado amigo pero siempre el Señor pone palabras en nuestros labios ya cuando hay una un número de personas de 91 personas podemos anunciarles esta palabra sabemos amado amigo que nosotros muchas veces somos endurecidos no queremos abrirle el corazón al Señor y es por eso que vienen muchas cosas al mundo la palabra del Señor está estamos en alerta amado amigo estamos en alerta en tiempos de que nosotros tenemos que rendirle cuenta al Señor déjeme decirle amado amigo que en esta tarde yo le quiero hablar una palabra del Señor yo quiero anunciarles una palabra del Señor amado amigo que nosotros que estamos en este caminar oremos por aquellos que se han apartado de la gracia del Señor oremos por aquellos que se han ido del conocimiento de Cristo y el enemigo ha venido a atacar sus vidas y se han ido se han alejado del caminar de Cristo déjeme decirle que el Señor Jesucristo él dice que él no vino para condenar al mundo dice sino para que el mundo sea salvo por él amado amigo el Señor a eso vino a este mundo para que nosotros podamos acudirle y buscarle en los momentos de angustia en los momentos de tribulación amado amigo el Señor dice que él vino a este mundo el Padre lo envió a su hijo unigénito al mundo para que el hombre pueda reconocer que el Señor vino a ser molido escupido vino a ser crucificado en una cruz para que el ser humano pueda arrepentirse de sus malos caminos y buscar al Señor ahorita que tenemos tiempo ahorita que nosotros podamos abrirle el corazón al Señor déjeme decirle que van a haber tiempos donde la palabra del Señor ya no va a ser predicada de ahí donde el ser humano va a querer buscar palabra de Dios y la palabra del Señor ya no va a ser predicada en esta tierra amado amigo déjeme decirle que nosotros muchas veces endurecemos nuestro corazón y no queremos buscar al Señor ¿por qué? porque dice la palabra del Señor amado amigo en el libro de segunda de Corintio lo habla la palabra del Señor amado amigo que el Dios de este siglo dice la palabra del Señor vino a endurecer vino a cegar el entendimiento del incrédulo para que no crea la verdad sino crea la mentira así lo habla la palabra del Señor y es por eso amado amigo que nosotros estamos anunciando en este momento que solo en el Señor Jesucristo usted puede buscar la salida al problema déjeme decirle amado amigo que nosotros como cristianos que estamos en este caminar no es fácil para nosotros seguir este caminar del Señor vienen tiempos de angustia amado amigo el diablo los ataca todos los días tenemos un aguijón amado amigo que muchas veces el enemigo si no los si no los comete una contienda cuando andamos en este mundo los mete un sueño malo amado amigo los mete un sueño de fornicación un sueño de envidia un sueño de hipocresía amado amigo sueños amado amigo de homicidio el satanás el diablo él ha venido lo dice la palabra solo matar hurtar y a destruir más el Señor Jesucristo lo dice que vino a dar vida y vida en abundancia lo habla la palabra del Señor y desqueme decirle que en la palabra del Señor en el libro de Juan amado amigo 319 dice y esta es la condenación que la luz vino al mundo y que los hombres amaron mal las tinieblas que la luz lo habla la palabra del Señor porque las cobras del hombre amado amigo los caminos del hombre son malos amado amigo déjeme decirle que el Señor Jesucristo no hizo al hombre para que se pierda el Señor Jesucristo nos hizo del barro amado amigo el Señor nos hizo del barro él nos formó nos dio un soplo de vida nos dio puso espíritu en nosotros para que para que el ser humano pueda rendirse a la presencia del Señor y pueda buscarle el refugio en sus brazos amado amigo déjeme decirle que nosotros en este mundo estamos pasando un tiempo pasajero amado amigo el Señor lo estableció en la palabra en Salmo 90 10 lo habla la palabra del Señor que Dios que Dios estableció 70 años para la vida del hombre 70 años es bien poco amado amigo déjeme decirle que aquellas personas que ya pasamos de 30 35 40 años 50 que le espera más para rendirle el corazón al Señor déjeme decirle que ahorita en este tiempo es cuando nosotros tenemos que humillarlos al Señor y buscarlo amado amigo no se busque usted ahí en anclarse en un trabajo amado amigo pídale usted hermano que tiene un trabajo pídale al Señor un trabajo que trabaje 8 horas amado amigo no se conformen en estar esclavizado en un trabajo déjeme decirle que todo lo que hay en este mundo todo lo va a quedar aquí en la tierra amado amigo la palabra del Señor lo dice en segunda de Pedro que todo esto va a ser destruido dicen la palabra en el Señor también en Mateo el maestro lo dijo cuando llevó los discípulos y le dijo mira hay todos esos edificios y él le dijo no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada así lo habló el Señor con sus labios amado amigo déjeme decirle que todo lo que hay en este mundo será destruido no quedará nada en este mundo por el que el hombre haya decidido hacer su edificio haya podido hacer su casa la más bonita aquí en la tierra amado amigo todo eso va a ser destruido cuando el Señor Jesucristo venga por su pueblo cuando haya su pueblo siempre perseverante un pueblo que se ha lavado con la sangre del cordero déjeme decirle que ahí cuando el Señor Jesucristo vaya a levantar a su pueblo el Señor no va a llevar a cualquier persona al cielo amado amigo el Señor no viene a traer cualquier persona aquí a este mundo déjeme decirle que el Señor dice la palabra el Señor dice que viene por santo dice la palabra del Señor un cuerpo limpio un cuerpo purificado un cuerpo transformado amado amigo y amado hermano usted que está escuchando la palabra en este momento la palabra del Señor dice en en primera de Tessalonicense 523 dice y todo vuestro ser espíritu lo habla la palabra del Señor espíritu dice alma y cuerpo lo habla la palabra del Señor tiene que ser dice irrepresible para la venida del Señor Jesucristo así lo habla la palabra del Señor amado amigo déjeme decirle que hay congregaciones donde la gente le están diciendo que el Señor solo quiere el corazón que solo quiere esta pelota de carne amado amigo déjeme decirle que es una mentira del diablo amado amigo el Señor dice que viene por cuerpo alma y espíritu que sean guardados irrepresibles para la venida del Señor Jesucristo no deje que el falso profeta le meta una mentira a usted en su corazón y le diga mira hermanita así como anda en pantalonadita así como anda usted bien maquilladita amada hermana así va para el cielo no amada amado hermano y amado amigo déjeme decirle a usted amado hermano también que todavía su forma de vestir ya tiene 5 años 10 años en el caminar del Señor y no ha cambiado su testimonio déjeme decirle que por eso nosotros como lo dice la palabra del Señor en el Apocalipsis 3 amado amigo y dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que revestirlos como cristianos tenemos que revestirlos amado hermano y amado amigo como seres cristianos nosotros porque el Señor dice que el que no lo haya frío ni caliente dice que va a ser vomitado dice por cuanto no fuiste frío ni caliente va a ser vomitado dice la palabra del Señor es por eso que nosotros amado hermano y amado amigo estamos anunciando esta palabra déjeme decirle que no es fácil anunciar la palabra del Señor porque porque hay gente que una gente lo miran por de bien y otra gente está por condenarlo por señalarlo amado amigo por estar mirando el defecto de otro déjeme decirle que lo que el Señor quiere primeramente que usted le rinda su corazón y luego que el Señor va a hacer va a hacer un cambio en su vida va a transformar su vida le va a cambiar su forma de ser su forma de vestir su forma de hablar amado amigo hasta su forma de caminar porque muchas veces cuando venimos del mundo venimos atados con cadenas amado amigo venimos atados amado hermano porque el diablo los había atormentado los había tenido angustiado los había tenido amado hermano poniendo la confianza en esta tierra si sabemos que nosotros somos el hijo de Dios amado hermano y amado amigo el Señor dice que transforma no solo la mitad del cuerpo ni un brazo ni una pierna amado amigo el Señor dice que transforma todo nuestro cuerpo completo que tenemos tenemos que santificarlo nosotros como cristianos tenemos que tener un testimonio las almas de donde el Señor nos ha sacado de donde el Señor nos ha libertado amado amigo es por eso que en segunda de Corintios dice 5 17 lo habla la palabra del Señor de modo lo habla la palabra del Señor que si alguno está en Cristo dice el Señor nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas es en la palabra del Señor de modo que si alguno está en Cristo esa es la palabra del Señor que si alguno está en Cristo es una nueva criatura amado amigo ya las cosas viejas tenemos que irla botando tenemos que ir apartándolo de eso déjeme decirle que su servidor estuvo casi 4 años para que el Señor me vaya moldeando me vaya limpiendo me vaya purificando y todavía necesito limpieza porque el Señor dice que cuando limpia el vaso por dentro también lo limpia por fuera amado hermano y amigo déjeme decirle que nosotros tenemos que como que cuando nosotros tenemos que quitarlos todas estas vendas y estas cosas que traemos que aún se viste desde Egipto amado amigo todas esas cosas de Egipto hay que ir dejando poco a poco amado hermano y amado amigo déjeme decirle que para yo poder dejar esos pantaloncitos bien socaditos amado hermano amado amigo yo no me podía ni pasar de las pantorrillas esos pantalones bien apretados choricitos amado hermano déjeme decirle que uno se vuelve un afeminado la palabra del Señor en Corintios lo dice 6-9 amado hermano y amigo ahí lo habla de todo eso los afeminados no van a entrar al cielo ni las lesbianas amado amigo a veces nosotros usamos ropa de que no es adecuada para el Señor pero sabemos que en estos tiempos en los que estamos viviendo se ha ido modernizando la iglesia los pastores han ido torciendo la palabra los pastores no están predicando una palabra como debe de ser amado hermano porque porque hay líderes hay pastores amado hermano no todos los pastores lo estamos en generalizando sino que la palabra misma es la que está cumpliendo que en los postreros tiempos vendrían lobos vestidos de ovejas hombres amadores de sí mismos lo habla la palabra del Señor hombres que no tendrán piedad por las ovejas déjeme decirle que van a ser lobos rafaces ¿por qué? porque van a querer vivir de una obra van a querer vivir de un diezmo de una ofrenda amado hermano déjeme decirle que si usted está en una congregación donde ya le piden su cheque donde le digan haga pacto con el Señor mire que haga esto y que haga el otro déjeme decirle que son falsas doctrinas de los hombres en esta tierra porque el Señor dice cuando estaba Juan en la isla del Pasmo cuando el Espíritu Santo le habló y le habló a él y le dijo mira en los tiempos que estamos viviendo nosotros dice que le formó siete iglesias amado hermano dice que solo una la que estaba todavía íntegra una era la que estaba todavía que se mantenía ¿por qué? amado hermano porque en este tiempo que estamos viviendo déjeme decirle que si el Señor va a buscar en las congregaciones los líderes que están llevando una congregación déjeme decirle que hay pastores que están poniendo diáconos que no deben de tienen que ser sujetados amado hermano déjeme decirle que yo como cristiano no podría tomar un cargo como diácono ¿por qué? porque yo no tengo hijos que todavía son cristianos le estoy clamando al Señor porque si a mí un líder un diácono un pastor amado hermano me dirige a darme un cargo como líder como líder de una célula como diácono de una obra no puedo agarrarlo ¿por qué? porque estamos invalidando lo que lo dice la palabra del Señor en Tito 1.6 amado hermano segunda de Timoteo tres amado hermano los líderes los diáconos los que el Señor quiere que una iglesia haiga siempre ese amor pero nosotros como cristianos tenemos que primeramente tener un orden porque el Señor dice que él que él es un Dios de orden no un Dios de desorden amado amigo déjeme decirle que en estos tiempos que estamos viviendo son tiempos proféticos tiempos donde el ser humano tiene que rendirse al Señor aunque el hombre amado hermano no quiere abrir su corazón en estos últimos tiempos déjeme decirle ¿por qué? porque hay vendas la palabra del Señor dice en primera de Juan 5.19 amado hermano dice que el Dios de este siglo dice tiene atrapado a esta humanidad entera y el mundo entero dice está bajo el maligno así lo habla en primera de Juan 5.19 que el mundo entero amado hermano está bajo el maligno ¿por qué lo habla la palabra del Señor así? porque hay dos reinos amado hermano hay dos caminos como lo dije yo hace poco amado hermano en Juan 14.6 que dos caminos hay así lo habla la palabra yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es por mí como lo habla la palabra del Señor déjeme decirle que nosotros que estamos siempre anunciando esta palabra nosotros somos confrontados tenemos una multitud de testigos que nos acusan amado hermano unos para señalar otros para hablar en bien y otros para condenarlos amado hermano pero déjeme decirle que nosotros como cristianos que estamos viviendo estos últimos tiempos nosotros tenemos que erigirlos al Señor vaya en este tiempo amado hermano que nosotros estamos en un descanso bueno en mis labores amado hermano si ha parado estamos ahorita estamos en casa se han cerrado nuestro lugar de trabajo pero déjeme decirle que el Señor no quiere que el cristiano esté ahí angustiado que el cristiano esté ahí ay Señor mío por qué vino esta tribulación por qué vino esta angustia por qué ha llegado el hambre por qué no hay trabajo no amado hermano y amado amigo lo que el Señor quiere para que el cristiano se sujete y lo busque en ayuno lo busque en oración en sus casas que lo busque en clamor que siempre esté ese amor amado amigo de andar visitando los hogares de andar clamando por aquel que el necesitado amado hermano y amado amigo el Señor lo que quiere para que el ser humano se reconozca en su corazón que necesita esta palabra déjeme decirle que ahorita cuando estos tiempos están pasando amado hermano es donde el amigo quiere refugiarse en la iglesia es donde el amigo quiere escuchar palabras es donde el hermano tibio que se ha quedado que es aquel que solo va una vez quiere buscar los caminos del Señor es cuando la gente se revuelve a andar buscando la palabra del Señor y es por eso que cuando ya cuando Cristo venga a traer su iglesia déjeme decirle que ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes es por eso que la palabra del Señor estamos anunciándola al pie de la letra amado hermano el Señor pronto viene por su iglesia y aquí dice mi galardón conmigo dice el Señor para recompensar a cada uno según sea su obra dice el Señor así la palabra del Señor en el Apocalipsis lo habla amado hermano vienen tiempos difíciles la palabra del Señor lo dicen en el Apocalipsis 2015 dice y el que aquel que no se haya inscrito en el libro de la vida dice la palabra del Señor va a ser lanzado a un lago de fuego déjeme decirle amado hermano que hace muy poco tiempo no tengo tengo como un mes que el Señor me dio una revelación sobre el infierno el Hades el lugar de tormento amado hermano déjeme decirle que ese lugar déjeme decirle que si una gente padece del corazón si una gente está débil amado hermano y llega a ese lugar le digo quiero decirle que yo solo lo había escuchado en testimonio de personas a veces uno es incrédulo amado hermano pero el Señor me llevó a ese lugar a conocer ese lugar para que nosotros que predicamos esta palabra anunciarle a la gente que ese lugar existe amado hermano por eso en Lucas 16 19 lo habla sobre aquel rico amado hermano aquel rico que hacía banquetes aquel rico que hacía banquetes con esplendidez y estaba aquel méndigo llamado Lázaro que dice que saciaba comer de las migajas que caían de la mesa del rico pero oiga bien la palabra del Señor como lo dice que murió Lázaro dice la palabra del Señor y fue llevado por los ángeles lo habla la palabra que bonito es lo del cristiano amado hermano y amigo que bonito ser cristiano que dice que cuando Lázaro murió fue llevado por los ángeles lo habla la palabra del Señor y mientras dice la palabra del Señor que mientras el rico fue muerto fue sepultado dice la palabra del Señor y así lo habla la palabra del Señor que cuando él abrió sus ojos dice los abrió en un lugar de tormento en un lugar de angustia amado hermano y miró a Lázaro en los brazos de Abraham allá dice en gozo amado hermano dice que una barrera divide ahí dice ese lugar y déjeme decirle que ese hombre lamentaba le pedí al padre Abraham que enviara a Lázaro y que mojara la punta de su dedo en agua y refrescara su lengua porque estaba ardiendo en una llama déjeme decirle amado hermano que el infierno el lugar de tormento es real amado hermano Dios me llevó a conocer ese lugar me llevaron dos personas dos personajes yo sé que eran ángeles amado hermano me llevaron en una plataforma conocer abajo déjeme decirle que el lugar de tormento amado hermano es un espacio igual a este amado hermano es un mundo normal pero allí no hay estrellas ahí no hay árboles ahí lo que hay es calor ahí lo que hay es angustia amado hermano allí vi amado hermano profetas allí vi evangelistas allí vi pastores amado hermano metidos en ese lugar de tormento déjeme decirle amado hermano que hasta familiares míos mire metidos en ese lugar de tormento déjeme decirle que mis lágrimas corrieron amado hermano en ver personas que se han descarriado que estaban metidos en ese lugar mire pastores que caían a ese lugar de tormento amado hermano pastores caían evangelistas y déjeme decirle que era una calor terrible y son millares y millares y millares de almas las que están entrando millares y millares y millares de gente las que entran a ese lugar amado hermano yo se lo estoy contando un testimonio vivo que vive Jehová y vive mi alma que no le estoy mintiendo es lo que le estoy contando es algo vivo es algo que el Señor me llevó a ese lugar para que yo predique la verdad que hay un infierno que hay un infierno que es real que el hombre ahí cuando cae en ese lugar déjeme decirle que ya no puede salir amado hermano el hombre aruña el hombre quiere salir de ese lugar pero déjeme decirle que si el hombre se fue en pecado esa es la palabra que nosotros el Señor nos habla a tiempo de fuera de tiempo y es por eso que la palabra en tesalonicense primera tesalonicense amado hermano 413 ahí lo dice que el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel con trompeta de Dios descenderá del cielo dice la palabra del Señor y los muertos en Cristo van a resucitar primero luego nosotros los que hayamos quedado dice que seremos transformados dice el Señor para recibir al Señor en el aire lo habla la palabra del Señor así amado hermano que aquel dice que hizo lo bueno dice va a salir a resurrección de vida eterna y el que hizo lo malo va a salir a condenación y vergüenza eterna lo habla la palabra del Señor en el libro de Daniel también lo dice amado hermano 12 2 dice la palabra del Señor que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados en aquel día lo habla la palabra del Señor unos para vida eterna y otros para condenación y vergüenza eterna amado hermano déjeme decirle que ese lugar ese lugar del infierno es un lugar terrible amado hermano yo le estoy anunciando nunca lo había hecho por las redes sociales porque no busco fama no busco que la gente comparta la palabra amado hermano no amado amigo amado hermano yo estoy anunciando en esta palabra porque el Señor ha tenido misericordia de mi vida el Señor me ha sacado de caminos penebrosos amado hermano yo fui una persona amado hermano perdido amado hermano yo anduve de 13 años en la calle yo me fui de la casa de mis padres de 13 años déjeme decirle que desde ese tiempo el diablo amado hermano ya me había metido el vicio de fumar cigarrillo el vicio de alcohol amado hermano hasta de robar no me da pena decirlo amado hermano no me tenía compasión para andarle quitando lo que la gente en su labor así amado hermano el diablo me había atacado con cosas amado hermano porque déjeme decirle que muy joven yo amado hermano busqué el caminar de Cristo déjeme decirle que en ese año yo fui bautizado de 12 años a 13 años fui bautizado y siempre nosotros muchas veces los descuidamos como cristianos y los apartamos del Señor déjeme decirle que yo de 12 a 13 años yo fui bautizado en el caminar del Señor en iglesia asamblea de Dios fui bautizado amado hermano pero me descuidé me descuidé en la oración en el ayuno me descuidé en dejarme de congregar amado hermano ya no leía la Biblia amado hermano y el diablo me vino me puso una debilidad me aparté del Señor y es que ahí cuando la palabra del Señor tiene cumplimiento y dice que cuando los espíritus inmundos salen del hombre se van a lugares secos buscando reposo y cuando no lo hayan dice regresa a casa donde salió y cuando la encuentran barrida y adornada dice la palabra del Señor dice que solo ven y se van y toman otros siete espíritus peores y dice que al entrar al cuerpo de ese humano de esa persona debiene ser peor que el primero es por eso que yo le digo un testimonio vivo amado hermano un testimonio donde el Señor de donde me sacó el Señor amado hermano con un vicio de droga amado hermano por años amado hermano cuanto yo quise alentarme aún de mi estómago amado hermano era un espuma en mi estómago de tanta droga de tanta cocaína que me metía por las narices amado hermano anochecía metiéndome cocaína en la nariz amado hermano el diablo quería destruir mi vida el diablo quería destruir mi alma amado hermano porque él solo a eso es lo que ha venido a esta tierra a matar hurtar y a destruir déjeme decirle que hoy que al Señor le he entregado mi corazón no me arrepiento amado hermano cuanto no decía yo amado hermano buscar al Señor muy joven amado hermano buscar al Señor en los momentos donde yo le podía dar todo a mi Señor déjeme decirle que por la rebeldía de nosotros mismos conducimos a nuestra familia a malos pasos amado hermano a malos pasos a nuestros hijos muchas veces nosotros queremos tener hijos buenos y nosotros le estamos dando una mala enseñanza a veces tomamos en nuestros hogares hay gente que toma en los hogares toma cerveza fuma cigarrillo fuma marihuana amado hermano delante de sus hijos déjeme decirle que qué enseñanza le está dando el hombre al ser humano a sus hijos qué enseñanza le va a dar a sus hijos si el hijo lo que va a aprender lo que el padre le está viendo lo que le está enseñando y lo que está haciendo déjeme decirle que nosotros como cristianos tenemos que dar un testimonio nosotros como ser humano tenemos que tener un testimonio la palabra del Señor lo hablan en el libro de proverbios amado hermano proverbios proverbios lo habla 8 17 dice yo amo a los que me aman yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan esa es la palabra amado hermano que el Señor lo que quiere de nosotros yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan yo sé que muchas veces amado hermano nosotros anunciamos esta palabra el ser humano no quiere escuchar palabra de Dios el ser humano lo que piensa que todo el tiempo va a ser vida que todo el tiempo va a ser paz déjeme decirle que cuando este cuerpo humano amado hermano la juventud luego pasa déjeme decirle que ya después uno de 35 años para en delante amado hermano le empieza a doler la cabeza le empieza a doler la espalda le empieza a doler todo su cuerpo y déjeme decirle que cuando ya entra la etapa de 40 años y usted llega y los encuentra amado hermano el cuerpo empieza a aflocarse este cuerpo empieza a deteriorarse amado hermano y empezamos nosotros a envejecerlo déjeme decirle por qué porque la palabra del señor así lo dejó que nosotros teníamos que cumplir 70 años de edad y si lo más robusto 80 y si es de gratitud y de angustia amado hermano podemos pasar de 80 pero ya no de adelantado tienen candalo cargando en el lomo tienen candalo cambiando tienen candalo chiñado amado hermano déjeme decirle que nosotros ahorita que tenemos tiempo regalémosle el tiempo al señor busquemos al señor muchas veces nosotros nos volvemos rebeldes con el señor muchas veces nosotros no ponemos la confianza en el señor déjeme decirle que quién es el que le da el trabajo quién es el que le da el sostento quién es el que le lleva el abrigo dígame usted amado hermano quién es el que lo tiene bendecido con un hogar con una familia con sus hijos déjeme decirle que es el señor jesucristo si él no lo permitiera déjeme decirle que nosotros fuéramos alguien del vulgo aquí en esta tierra amado hermano pero el señor dice que hace salir el sol para buenos y malos él dice que él vino solo a dar dice vida y para vida en abundancia pero como le decía yo lo que dice en juan 3 amado hermano 319 esto es lo que habla en el libro de juan 319 amado hermano dice la palabra del señor y esta es la condenación que la luz vino al mundo la luz ya vino al mundo amado hermano esta es la condenación que la luz ya vino al mundo y dice que los hombres dicen que amaron más las tinieblas que la luz porque las obras del hombre son malas y quien era la luz amado hermano quien es la luz jesucristo él es la luz él es el camino la verdad y la vida pero el hombre amado hermano vive con una conformidad en este mundo dice el hombre en su corazón voy a buscar al señor hasta que yo lo siente en mi corazón yo voy a abrirle mi puerta de mi corazón al señor hasta que él me toque déjeme decirle que es mentira del diablo amado hermano es pura mentira del diablo no se deje dominar no se deje quitar la bendición del señor todopoderoso el señor lo dice amado hermano ahí yo lo acabo de denunciar en lo que es el apocalipsis 320 y aquí yo estoy a la puerta y llamo que es lo que dice nuestro cuerpo es la puerta del señor esta es la puerta de nuestro corazón eso es lo que el señor quiere yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón yo entraré a él cenaré con él y él conmigo lo dice el señor yo sé que hay hay una hermana que lo está viendo está nuestro hermano Milvin también por fe amado hermano sabemos que estos jóvenes un día lo vamos a anunciar para estar guerreando peleando esta buena batalla de la fe déjeme decirle que en el momento cuando Cristo venga a la tierra ya no va a haber palabra de Jehová ya no se va a escuchar palabra de Dios ya el señor Jesucristo ha levantado a su pueblo y ahí viene la tribulación ahorita esto no son tiempos de tribulación amado amigo esta es una alerta para que el ser humano busque al señor déjeme decirle que cuando Cristo venga por su iglesia va a ser difícil oiga lo que dice la palabra en el libro de Amoz amado hermano el libro de Amoz dice este 8 8 11 y aquí vienen días dice Jehová el señor en los cuales enviaré hambre a la tierra oiga la que palabra amado hermano y aquí que vienen días dice Jehová el señor en los cuales enviaré hambre a la tierra no hambre de pan ni sed de agua sino de oír palabra de Jehová oiga bien amado hermano irán errantes de mar a mar del norte hasta el oriente y buscarán dice buscando palabra de Jehová y no la hallarán en aquel tiempo oiga bien amado hermano aquí que es lo que la palabra los quiere hablar en este en este libro de Amoz este 8 11 amado hermano en aquel día vienen días dice Jehová el señor en los cuales enviaré hambre a la tierra y no hambre de pan ni sed de agua sino de oír palabra de Jehová cuando es que esta palabra se va a cumplir amado hermano cuando ya la iglesia sea levantada cuando la iglesia sea levantada el señor dice que va a venir dice como ladrón en la noche déjeme decirle que el señor no es que viene como un ladrón sino viene a traer el pueblo que lo ha elegido ese pueblo que lo ha buscado imagínese usted la gente va a querer escuchar palabra de Dios y ya la palabra del señor ya no va a estar aquí en la tierra amado hermano ahí donde el hombre va a querer predíqueme donde están los cristianos que anunciaban donde están aquellos locos que anunciaban la palabra del señor quiero que vengan quiero que me anuncie la palabra del señor pero déjeme decirle que ya van a ser demasiado tarde amado amigo va a ser demasiado tarde donde el señor nos estaba hablando a tiempo amado hermano ya después de que cristo venga déjeme decirle que ya ya viene viene la gran tribulación y es por eso que la palabra del señor siempre nos habla estos tiempos son tiempos finales amado hermano donde nosotros tenemos que buscar al señor en todo tiempo tenemos que buscarlo amado amigo aunque nosotros tenemos que vamos a pasar tribulación oiga lo que dice en el libro de Ezequiel amado hermano Ezequiel 7 amado amigo 7 19 arrojarán su plata en las calles oiga bien de que le sirve al hombre que tenga dinero de que le sirve al hombre déjeme decirle de que le sirve al hombre que tenga casa que tenga carro y que tenga una gran cuenta en el banco cuando Cristo venga y lleve a la iglesia todo eso va a quedar va a ser como lo dijo Pablo lo toma como por basura porque porque el hombre dice que va a tirar su oro su plata a las calles y eso lo va a poder salvar dice que hasta la muerte va a tener su descanso amado hermano y amigo dice que la muerte huirá dice del hombre van a querer matarse y no van a poder porque porque ahí van a ser los juicios del señor oiga lo que dice en Ezequiel 7 3 19 arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado ni su plata ni su oro podrá librarnos en el día del furor podrá librarnos en el día del furor de Jehová no saciarán su alma ni llegarán sus extrañas porque ha sido tropiezo para su maldad oiga amado hermano esta es la palabra y por eso el señor nos está hablando a nosotros que nosotros busquemos al señor ahorita que tenemos tiempo mire viene en juicios a la tierra donde el ser humano déjeme decirle amado hermano que va a tramar los dientes va a querer escuchar palabra de Dios va a querer buscar la palabra del señor pero los cristianos ya no van a estar aquí en la tierra mire lo que dice amado hermano son palabras fuertes hay gente que no quiere predicarle esta palabra porque dice uy mucho lastima ay hermano porque habla de ahí oiga lo que Dios le hablaba a este al profeta sofonías amado hermano una palabra que confronta al hombre una palabra que aunque el hombre no le guste tiene que ser predicada imaginen lo que dice sofonías amado hermano sofonías era un profeta que el señor le hablaba y que le hablara al pueblo las cosas que van a sobrevenir sobre esta tierra sobre este mundo dice la palabra del señor en sofonías amado hermano uno uno catorce y cercano está el día grande de Jehová cercano y muy próximo esa amarga la voz del día de Jehová gritará y el valiente día de ira en aquel día día de angustia día de aprieto oiga bien amado hermano día de aprieto día de alboroto de asolamiento día de tiniebla y de oscuridad y de nublado y de entrenebecimiento oiga bien como dice la palabra en el 17 y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová y la sangre de ellos será derramada como polvo y como y su carne como estiércol ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová pues toda su tierra será consumida con el juego de su celo porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra oiga amado hermano que palabra lo que le hablaba el señor Jesucristo a través del profeta Sofonía es una palabra que confronta al hombre una palabra amado hermano que déjeme decirle que nosotros queremos ser unos cristianitos ahí mediocres amado hermano un cristianito aguado amado hermano un cristianito que solo están solo lo están porque como le estaba diciendo los falsos profetas los falsos pastores solo están sobando espalda solo están dando sobaditas de espalda al ser humano mire hermanito así como está si va para el cielo déjeme decir deje de dejarse mentir amado hermano no deje que que satanás el diablo le meta mentir a través de esos falsos pastores esos falsos evangelistas déjeme decirle amado hermano que usted lea la palabra para que no sea engañado lea la palabra amado amigo porque porque el ser humano ahora le da más tiempo a las redes sociales agarra el teléfono mira el facebook mira todo amado hermano pero meterse sobre la palabra del señor no quiere humillarse no quiere buscar al señor déjeme decirle amado amigo y amado hermano que nosotros en este tiempo en los cuales estamos viviendo tenemos que pasar tiempos de angustia pero nosotros esta no es la gran tribulación que la palabra del señor lo dice si imagínese amado hermano que la palabra del señor lo dice en el libro de romano 6 23 dice que la paga del pecado es muerte esa es la palabra que nosotros como cristianos tenemos que anunciarle la paga del pecado es muerte es mala vida de dios dice que es vida eterna en cristo jesús señor nuestro amado hermano la paga del pecado es muerte oiga bien porque le digo esa palabra que a usted amado hermano que usted que está escuchando yo sé que hay muchas personas que están escuchando a nivel del mundo yo sé que mucha gente se mete unos para ver otros para criticar como lo estoy diciendo otros para escuchar la palabra del señor aquí en quien les está hablando su servidor marcio perdón una persona donde dios lo sacó del vulgo donde dios me sacó de la droga donde dios me sacó del mundo amado hermano ya anduve más de 20 años en la calle haciendo cosas ilícitas cosas que a dios no le agradaban amado hermano pero dios me iluminó mi corazón y yo pude reconocer que soy pecador un pecador arrepentido un pecador amado hermano que el señor tocó mi corazón y ahora le doy gracias al señor las cosas que dios me ha dado a mí amado hermano aunque no tenga lo materialmente pero tengo el reino de los cielos porque porque la palabra del señor dice que los ricos dice sin cristo son pobres amado hermano un rico aunque tenga dinero aunque tenga todas las riquezas de este mundo es pobre lo habla la palabra del señor porque porque no tiene el verdadero quien lo hizo más el pobre con cristo dice que somos tenemos aquí en la tierra lo tenemos en el cielo que dice la palabra del señor que son calles de oro y mar de cristal quienes van a ese mar de cristal y calles de oro aquel que es obediente aquel que le abre la puerta de su corazón al señor y se rinde ante la presencia del señor y lo busca con un corazón sincero con un corazón puro con un corazón abierto a buscarlo al señor porque sabemos que sólo él él es nuestro refugio él es nuestra libertad amado hermano que es lo que dice la palabra del señor muchas veces la gente gana dinero amado hermano y eso es lo que dice la palabra del señor en proverbio 28 amado hermano 13 dice la palabra del señor que hay gente que gana amado hermano dinero que hay gente que gana mucha plata aquí en este mundo pero se lo deleita en los quehaceres se lo deleita en cosas que a dios no le agrada porque gastáis el dinero en lo que no es pan lo habla la palabra del señor eso es la palabra del señor y es por eso que nosotros tenemos un redentor tenemos un cristo vivo tenemos un cristo que salva que es lo que dice el señor en jeremías 33 3 amado amigo dice clama a mí así lo habla el señor clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas lo habla la palabra del señor que tú no conoces amado hermano es por eso que nosotros le estamos anunciando clamemos al señor busquemos al señor mucha gente amado hermano para tener que hacer es para tener dinero se va a donde el brujo que le hagan una cura que le hagan un baño de ida ahí lo que va a salir es endemoniado amado hermano ahí lo que va a salir usted hermano también que anda tibio y que anda buscando el refugio en el brujo déjeme decirle que ahí lo que va a encontrar va a ser un demonio que lo van a echar ahí porque déjeme decir que todos los brujos son unos mentirosos amado hermano la palabra del señor dice que ya tienen su parte en el lago de fuego así lo habla la palabra del señor es por eso que nosotros amado hermano tenemos que buscar al señor no déjeme decirle que nosotros no estamos anunciando una religión nosotros anunciamos un cristo de poder nosotros no predicamos esta palabra por contienda ni por vanagloria amado hermano el señor lo que los quiere que nosotros afirmemos al señor que dejemos toda ira que dejemos enojo que dejemos contienda distinciones pleitos celos iras contiendas amado hermano hermanos divisionistas hermanos que hacen acepción de personas déjeme decirle que el señor eso no le agrada amado hermano nosotros tenemos que amarlo con todo nuestro corazón porque ese es el gran mandamiento que el señor dejó antes la ley de moisés la palabra del señor dice que eran diez mandamientos los que habían hecho en las tablas de piedra amado hermano pero el señor jesucristo vino a cumplir esos diez mandamientos dice que él es la ley amado hermano y dejó dos mandamientos nuevos dulces la palabra del señor cuál es el primer el primer mandamiento amar a nuestro señor con todo nuestro corazón con toda nuestra mente y con toda nuestra alma amado hermano y dice sobrepasando todas las cosas y dice que el segundo y gran mandamiento es igual amado hermano y semejante dice amarás a tu prójimo como a ti mismo tenemos que amar al prójimo como a sí mismo amado hermano mucha gente lo dicen los pastores están enriqueciendo de la obra los pastores están comiendo el diezmo amado hermano si eso es la palabra lo anunció que vendrían esos falsos pastores esos evangelistas deje a que aquel se quiera comer el diezmo amado hermano deje que se va va a recibir su condenación amado hermano pero la iglesia los diezmos porque una iglesia cuando es una iglesia verdadera amado hermano no le anda pidiendo pro templos no le anda pidiendo haciendo ventas no anda pidiendo que haga negocios en la iglesia amado hermano cuando una iglesia de cristo el señor con 20 personitas que hay ahí y le den la ofrenda al señor déjeme decirle que el señor va a sostentar esa obra el señor la va a sostener pero déjeme decirle que cuando un pastor no es asalariado amado hermano no vive de una ofrenda ni un diezmo el pastor tiene que trabajar amado hermano déjeme decirle que si el señor si en una iglesia quieren tener un pastor también no es nada amado hermano que él se dirija a la obra y esté siempre en la obra del señor cuidando de la iglesia orando por el enfermo sanando al enfermo restaurando al caído amado hermano déjeme decirle que un pastor no puede trabajar y la iglesia lo puede sostener pero no es que le va a dar todo el paguito de lo que entra de diezmo y ofrenda no amado hermano déjeme decirle que eso es la ofrenda y el diezmo es para las viudas al desamparado al huérfano visitar los que están en las cárceles amado hermano eso a eso el señor nos ha llamado a nosotros para que nosotros como cristianos estemos haciendo esas cosas déjeme decirle que en este momento amado hermano no ha sido una casualidad yo pararme en este lugar estoy en mi vehículo aquí anunciando esta palabra aquí está cerca de mi hogar de mi casa déjeme decirle que venía de orarle al señor estamos orando siempre en los hogares orando en la iglesia transmitiendo en vivo amado hermano a través de la palabra a través de la página a la iglesia yo me congrega en una iglesia profética puerta del cielo mi pastor es pastor naún hernández amado hermano ahí estamos nosotros perseverando al señor yo no soy ningún líder yo soy nada más un miembro de la iglesia amado hermano tampoco soy pastor ni tampoco soy evangelista lo que sí es lo que el señor tenemos que cumplir lo que el señor dijo fue lo que dijo en marco 16 15 y por todo el mundo y predicada el evangelio a toda criatura el que creyera y fuere bautizado lo dice la palabra el señor será salvo más el que no creyera será condenado esta es la palabra que nosotros como cristianos tenemos que anunciar la palabra del señor a eso nos ha llamado el señor si hoy eres hoy su voz dice el señor no introduzca vuestros corazones esa es la palabra amado hermano que nosotros estamos predicando en este momento esta es la palabra que yo le estoy anunciando en este momento aunque el ser humano no le guste amado hermano porque el ser humano lo que le gusta es el pecado el ser humano lo que le gusta es andar perdido en la calle el ser humano lo que quiere es libertad en este mundo déjeme decirle que de nada le sirve amado hermano allá hay cristianos que están viviendo en estos tiempos amado hermano cristianos que no están viviendo un evangelio de verdad amado hermano un cristiano que no están viviendo esta palabra como debe de ser déjeme decirle que es tiempo de que se humille al señor es tiempo de donde usted tiene que buscar al señor en ayuno en clamor en oración unánime clamando también por aquellos que se han apartado del señor por aquellos que se han ido de la gracia del señor déjeme decirle amado hermano que para nosotros no es fácil estar anunciando esta palabra para nosotros el enemigo muchas veces los está chuseando las costillas como un aguijón amado hermano con nuestros hijos con nuestra familia hay gente que se mete en contienda hay gente que se mete amado hermano a contender con los demás hermanos déjeme decirle que el señor no nos ha llamado para eso el señor nos ha llamado para que busquemos la calma y que las personas vengan a un arrepentimiento delante de la presencia del señor amado hermano pero el señor dice que si la gente no quiere buscar al señor el señor muchas veces amado hermano le pone una enfermedad al ser humano muchas veces estas cosas que estamos pasando el señor muchas veces lo permite amado hermano el señor lo permite para que la palabra se vaya cumpliendo y el ser humano busque refugio que es en el señor pero la gente lo que anda es alborotada buscando agua buscando comida buscando todo amado hermano pero no quiere acudir a las manos del señor no quiere buscar al señor y ese es el problema que estamos viviendo amado hermano que nosotros no queremos acudir al señor buscamos todo este mundo pero no queremos abrirle la puerta de nuestro corazón al señor y queremos ser bendecidos queremos ser victoriosos aquí en la tierra amado hermano déjeme decirle que hay gente que el señor lo bendice que no es cristiano que es un mundano amado hermano pero de que le sirve al hombre si no tiene a cristo en su corazón de nada le sirve al hombre déjeme decirle como yo le estaba anunciando amado hermano el señor siempre él es bueno con cada uno de nosotros el señor amado hermano él siempre está a las puertas del ser humano el señor no quiere que nadie dice la palabra del señor él no quiere que nadie se pierda dice la palabra del señor oiga lo que bien lo que dice la palabra del señor en lo que es amado hermano Isaías 1 1 2 oí cielo y escucha su tierra porque habla Jehová críe hijos dicen y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí el buey conoce a su dueño y el asno a su presebre de su señor Israel no tienen no entiende mi pueblo no tiene conocimiento oiga bien amado hermano oí cielo y escucha su tierra porque habla Jehová críe hijos dice el señor y los engrandecí y ellos que se rebelaron contra mí déjeme decirle mucha gente a mí me pregunta quién hizo quién hizo a Dios yo le pregunto a esa gente que es atea esa gente que es rebelde que no quiere reconocer al señor y si yo le pregunto a una persona que quién hizo a Dios le pregunto que quién hizo al cielo quién hizo al mar quién hizo al todo ser viviente en la tierra quién puso la luna quién puso las estrellas déjeme decirle que el hombre en este mundo el diablo lo tiene confundido el diablo lo ha aturdido le tiene cegado el entendimiento para que no venga al caminar de Cristo déjeme decirle amado hermano y amigo que usted que no se deje engañar por el diablo déjeme decirle mucha gente me dicen por qué ustedes le echan tanta culpa al diablo por qué quién hizo al diablo hacer la pregunta del ser humano quién hizo al diablo a mí me han hecho esa pregunta amado hermano mucha gente para contender con el señor quién hizo al diablo déjeme decirle que el diablo él mismo se hizo diablo amado hermano porque Dios dice que él lo tenía como como su nombre era luz bel era un ángel un querubín hermoso en el cielo lo habla la palabra del señor él era un querubín hermoso que el dios lo había hecho amado hermano para que le adorara pero que él él era un arrogante él era un orgulloso él que era un jactante quería hacerse más grande que dios y dice que entonces Dios no hizo a diablo no él solo se convirtió diablo amado hermano por qué por la altivez y es por eso que la persona mientras no tiene a Cristo él solo vuelve a caminar de Satanás el diablo amado hermano déjeme decirle que nosotros que estamos clamando siempre cada día amado hermano nosotros que estamos en este caminar nosotros tenemos una lucha con Satanás el diablo que el señor lo reprenda dice que hay principados hay potestades hay gobernadores de las tinieblas principados de las regiones celestias amado hermano déjeme decirle que nosotros como que estamos en este caminar no fijamos un evangelio mediocre busquemos al señor de todo corazón anunciemos esta palabra déjeme decirle que hay cristianos que han buscado al señor déjeme decirle que cuando Cristo venga a traer su pueblo déjeme decirle que la palabra del señor dice en Mateo veinticinco amado hermano aquellos que el señor le había dado los talentos déjeme decirle amado hermano que nosotros como cristianos tenemos que predicar esta gran palabra déjeme decirle que si usted es cristiano y no anuncia la palabra del señor déjeme decirle que usted va a ser excluido cuando Cristo venga porque porque el señor dice que cuando le dio aquellos talentos aquellos hombres amado hermano y aquellos no quisieron trabajarlos dice que el que le dio cinco le tenía diez y el que le dio dos dice que le multiplicó cuatro y el que le dio uno lo enterró y que es lo que la palabra dice cuando ese siervo que enterró ese talento amado hermano lo habla en Mateo veinticinco veinticuatro pero llegando también el que le había recibido un talento le dijo señor conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra y aquí que tienes lo que es tuyo oiga bien que hombre esté dándole lo que el señor le había dado que es la salvación respondiendo su señor le dijo siervo malo y diligente sabías que es Diego donde no sembraste y que recojo donde no esparcí por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses quitarle pues el talento y darle al que tiene diez talentos porque al que tiene se le hará dado y el que porque el que tiene le será dado y tendrá más y el que no tiene aún lo que tiene le será quitado y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera y ahí será el lloro y el crujir de dientes mire amado hermano no es solo ser cristiano no es solo decir yo me convertí al señor y está usted acomodadito solo en una iglesia solo recibiendo palabras solo predicando unas cuatro paredes amado hermano solo diciendo levantando sus manitos que va para el cielo no al señor los ha mandado a ser discípulos a todas las naciones predicar esta palabra si el señor viene y le pide lo que el señor quiere que nosotros tenemos que esparcirlo si es usted un evangelio que no evangelice si es un evangelio que calla la palabra y no quiere anunciar esta palabra déjeme decirle que aquí dice por cuanto siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera y ahí será el lloro y el crujir de dientes porque dice que el que tenía diez más viejas le dio más y eso es la persona cuando tiene el talento enterrado el señor ya le cambió su corazón no puede estar con la boca cerrada tiene que anunciar esta palabra dice que las piedras hablarían por nosotros es por eso que nosotros como cristianos tenemos que anunciar esta palabra no solo es el cristiano de labios no solo es el cristiano de una iglesia que solo cuando ella sale de la obra del señor es cristiano en la iglesia y ya fuera ya saliendo de la iglesia es un gran mundano amado hermano y amada hermana debemos decir tenemos que hacer un cambio como cristiano porque el señor quiere este cuerpo irreprensible cuerpo, alma y espíritu irreprensible para la venida del señor Jesucristo y esta es la palabra de salvación amado hermano que estamos anunciando en esta hora segunda de Pedro 3.9 dice dice que el señor no retarda su promesa dice la palabra del señor según alguno la tiene por tardanza sino él es que él es paciente para con nosotros dice no queriendo dice que ninguno perezca sino que todos dice la palabra del señor procedan a un arrepentimiento esa es la palabra amado hermano que nosotros le estamos anunciando en este momento esa es la palabra del señor que nosotros como cristianos tenemos que anunciarle en esta hora amado hermano porque sabemos que si nosotros no anunciamos esta palabra de ella nosotros tenemos que dar cuenta amado hermano es por eso que nosotros siempre el señor nos está hablando aunque nosotros no nos guste hablar esto amado hermano tenemos que anunciarlo déjeme decirle como cristianos nosotros el señor los ha llamado a hacer obras a anunciar esta palabra déjeme decirle que dice cuando el señor venga y le diga qué es lo que hiciste en el caminar del señor oiga bien lo que dice el apocalipsis lo que dice en primera de corintios 13 1 amado hermano perdón primera de corintios 13 1 dice que si aún hablas en lenguas humanas lenguas angelicales pero si no tienes amor de nada le sirve aunque 10 se dice aunque tuviera tanta fe de trasladar los montes a la mar y si no tiene amor nada soy lo habla la palabra del señor aunque tuviera donde ciencia donde discernimiento de lenguas puede tener donde profecía puede tener todos los dones en esta tierra pero si usted no tiene el amor verdadero para su hermano y no tiene el amor verdadero para el señor jesucristo de nada le sirve amado hermano no finjamos nosotros como un cristiano solo ser cristianos en la iglesia después venimos de la iglesia llegamos a nuestros hogares ya andamos todos amundanamente nosotros tenemos que ser corregidos nosotros tenemos que ser siervos del señor porque cuando el señor venga dice que nosotros vamos a ser transformados como los ángeles amado hermano no es cualquiera que se va por eso la palabra del señor lo dice nosotros tenemos que guardarlos en santidad al señor sin paz y sin santidad nadie verá al señor dice el señor quien quien irá al cielo limpio de manos dice y puro de corazón dice la palabra del señor en el libro de ese quiel amado hermano ese quiel dice 18 4 dice aquí todas las almas son mías así como la alma del padre así la alma del hijo son mías pero alma que pecare dice el señor esa morirá o sea amado hermano si la alma que peca y no tiene al señor jesucristo déjeme decirle que esa alma ya se fue a una condenación de condenación eterna porque si se fue sin cristo y no reconoció al señor déjeme decirle que le espero un lugar de tormento así lo habla en lucas 16 19 a 3 19 16 19 quiero decirle amado hermano así lo está hablando en el libro de lucas déjeme decirle que si nosotros tenemos vida si nosotros tenemos esperanza si nosotros andamos con nuestros ojos abiertos busquemos al señor la palabra del señor también lo dice en ese quiel amado hermano 18 31 yo no quiero la muerte del que muere dice el señor convertidos pues dice y viviréis esa es la palabra del señor que nosotros convirtamos nuestros malos caminos nuestros malos hechos y busquemos al señor que es nuestro amparo amado amigo y amado hermano déjeme decirle que muchas veces yo amado hermano nunca me gusta anunciar la palabra a través de las redes cibernéticas a través de estas redes amado hermano pero yo sé que hay multitudes de personas que escuchan a través del mundo lo que es Brasil Colombia Argentina Ecuador Paraguay Uruguay amado hermano Colombia lo que es Chile amado hermano los escuchan en varios lugares lo que es México amado hermano lo que es varios países lo que es Centroamérica lo que es Costa Rica Guatemala Nicaragua El Salvador Honduras amado hermano Belice todas esas partes los miran amado hermano y es por eso que nosotros tenemos que anunciar esta palabra del señor en todo viento amado hermano y que esta palabra vaya siendo predicada porque el señor déjeme decirle que el señor está a las puertas en el libro de Mateo 24 el señor cuando los discípulos lo llevaron a lugares aparte dice y le dijo el señor muestra los que señales habrán de tu venida y él le dijo cuando diréis guerras rumores de guerra terremotos en diferentes lugares oiga bien lo que el señor anunció amado hermano que todo esto habrían pestes hambres terremotos este habrían amado hermano que el hombre se multiplicaría en pecado dice que la ciencia se aumentaría dice y si los días no fuesen acortados nadie sería salvo más por causa de los escogidos el señor en aquel día amado hermano va a venir a traer a su iglesia porque los días están acortando los tiempos están acortando y es por eso que el señor amado hermano el señor está a las puertas esperando lo que usted abra la puerta de su corazón yo le vengo a decir yo no vengo a predicarle la palabra del señor para llevarlo a donde yo me congrego amado hermano no yo solo estoy anunciando esta palabra no por tampoco por dinero ni por fama amado hermano estoy anunciando esta palabra porque el señor eso es lo que nos ha llamado a anunciar esta palabra de salvación aquel que la quiera recibir amado hermano y aquel que no quiere escucharla déjeme decirle que de esto usted va a dar cuenta en el día postrero de lo que nosotros estamos anunciando en este tiempo usted va a tener que dar cuenta amado hermano porque así lo dice la palabra del señor en el libro de mateo 3 10 dice que ya el hacha está puesta a la raíz del árbol y si un árbol no da buen fruto dice que lo corta y lo echa en el fuego amado hermano esa es la palabra del señor que estamos anunciando en este momento déjeme decirle que en que la gente diga que es cristiano en que la gente se pele las rodillas diciendo que es cristiano amado hermano déjeme decirle que si usted no se humilla al señor déjeme decirle que cosas tremendas vienen a este mundo déjeme decirle que la palabra del señor ahí lo dice mire en lucas amado hermano lo dice el mateo 7 13 es entrar por la puerta estrecha porque ancha es la puerta dice y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella porque la porque estrecha es la puerta dice y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan esa es la palabra amado hermano que nosotros tenemos que o la puerta ancha amado hermano es donde corre todo el mundo el mundo entero está buscando ese caminar si usted invita gente amado hermano a la iglesia déjeme decirle que si invita 100 personas lo que puede llegar es uno y es capaz no va nadie pero usted invite al hombre a una fiesta mundana déjeme decirle que lleva hasta hasta el perro lleva también amado hermano déjeme decirle que así es el ser humano que le ha dado le ha dado la espalda al señor es por eso que nosotros amado hermano tenemos que guardarlo en estos tiempos vendrían falsos maestros lo habla también el 15 guardado de los falsos profetas que vienen de vosotros vestidos de ovejas pero por dentro son lobos rafaces por su fruto los conoceréis acaso se recogen uvas de los espinos dice y higos de los abrojos así todo árbol bueno da frutos buenos mire pero el malo da frutos malos no puede el buen árbol dar los frutos ni el árbol malo dar frutos buenos todo árbol no da buen fruto dice lo es cortado y echado en el fuego así que por su fruto los conoceréis por su fruto conoceréis al cristiano no todo el que alaba al señor no todo el que levanta las manos déjeme decirle que no es cristiano hermano no se confunda usted busque una iglesia donde le prediquen la verdad donde le prediquen la palabra completa donde le prediquen que hay de todo lo que está inscrito en esta biblia hermano no lo podemos tachar mire que vendrían gente que van a ser cristianos de renombre dice la palabra aquí en el 721 no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos muchos me dirán en aquel día dice el señor no profetizamos en tu nombre en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros entonces les declaré nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad oiga bien amado hermano apartados de mí hacedores de maldad esta es una palabra amado hermano que hay gente que cree que solo con estar anunciando la palabra con estar predicando va a servir de puente en los últimos tiempos amado hermano es algo tremendo es algo que que yo le aseguro decir amado hermano que mucha gente está confundida por los tiempos que estamos viviendo oiga lo que dice Lucas amado hermano 13 13 22 pasaba Jesús por las ciudades y aldeas y enseñándoles y en encaminándose a Jerusalén y alguien le dijo oiga bien alguien le dijo al señor amado hermano le dijo alguien le dijo al señor son pocos los que se salvan y esa es la verdad amado hermano son pocos los que se salvan no crea que usted que va a ser todo el remanente no crea que va a ser todo el que se dice aleluya todo el que dice ser cristiano nosotros podemos amado hermano yo por eso le digo al señor que si él viene ahorita que me lleve porque nosotros fácilmente le podemos fallar al señor y podemos estar excluidos de la gracia del señor y dice que alguien le dijo señor esto está en el libro de Lucas si alguien lo quiere buscar amado hermano y quiera quedarse con la lectura Lucas 13 23 alguien le dijo al señor son pocos los que se salvan y él le dijo esforzados oiga bien esforzados tienen que esforzarse esforzados dice a entrar por la puerta angosta porque os digo que muchos oiga bien muchos procurarán entrar y no podrán esta es la palabra porque cree que dice usted esto no lo está diciendo aquel que no ha conocido usted es el que ya conoció amado hermano aquel que muchos van a querer entrar y no podrán porque están fingiendo un evangelio mediocre un evangelio un evangelio tibio amado hermano un evangelio que no se le puede decir nada ahí andan amado hermano fingiendo un evangelio amado hermano que solo es de labios por eso dice el profeta dice ahí este pueblo de labios me honra pero su corazón está apartado de él así lo habla la palabra del señor muchos me dirán y dice esforzados a entrar por la puerta angosta porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo señor señor ábrenos ábrenos respondiendo os dirá no sé de dónde sois entonces comenzaréis a decir delante de ti hemos comido y bebido y nuestras plazas enseñaste pero os dirá os digo que no sé de dónde sois apartados de mí todos vosotros hacedores de maldad ahí será el lloro el llanto y el crujir de dientes cuando veis a Abraham a Isaac a Jacob y todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos de la gloria de Cristo esta es una palabra amado hermano que nosotros le estamos anunciando esta es una palabra mucha gente mucha gente a mí me dice amado hermano y cuando ustedes anuncian que viene el señor y no viene el señor dicen que viene y no viene y cuando es que el señor va a venir de qué me decir amado hermano que nosotros solo le anunciamos el señor dice que él solo dejó señales y las señales están cumplidas dice que aún ni los ángeles del cielo saben la venida de Cristo pero nosotros tenemos esta palabra que las profecías se han cumplido y que nosotros que Cristo pronto viene si imagínese usted amado hermano que dice el señor dice vela pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro señor en qué libro lo va a encontrar en el libro de Mateo 24 42 vela pues porque no sabéis a qué hora de venir vuestro señor oiga bien así lo habla la palabra del señor porque también vosotros están preparados porque el hijo del hombre vendrá a la hora que no pensáis quién es pues el siervo fiel y prudente el cual puso su señor sobre su casa para que le dé aliento al tiempo bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya siendo así de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá oiga lo que la gente dice en estos tiempos amado hermano el señor el señor no viene cuando que dicen que el señor va a venir oiga lo que dice la palabra en el 48 de Mateo 24 48 Mateo 24 48 pero si aquel siervo malo dijera en su corazón mi señor tarda en venir y comenzar a golpear a con sus siervos y aún comer y beber con los borrachos vendrá el señor de que el siervo en el día que éste no espera y la hora que no sabe y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas y ahí será el lloro y el crujir de dientes oiga amado hermano esta es la palabra que confronta al hombre de pecado esta es la palabra amado hermano que nosotros muchas veces la hemos callado y no queremos anunciarla esta es la palabra amado hermano que nosotros como cristianos tenemos que anunciarla los cuatro vientos decirle al ser humano que se arrepienta y pueda venir a un arrepentimiento al señor déjeme decirle que solo en el señor jesucristo nosotros podemos hallar vida eterna solo en el señor jesucristo podemos hallar salvación dice la palabra del señor en primera de corintios amado hermano seis estos son los que van a entrar al reino de los cielos los que los que no van a entrar al reino de los cielos quiero decir amado hermano ponga cuidado y esté alerta a usted y ponga atento su oído la palabra que vamos a escuchar en este momento en primera de corintios lo habla la palabra del señor seis seis nueve amado hermano dice no sabéis que los injustos no herarán el reino de dios no es rey dice ni los fornicarios ni los idólatras ni los adúlteros ni los afeminados un afeminado es aquel hermano que anda con ropa bien apretada que anda con aretes que anda haciéndose ahí amado hermano cosas que a dios no le agradan ni los que se echan con varones es aquel que se está acostando con un hombre como tanto una mujer con otra mujer ni los ladrones ni los jábaros ni los borrachos ni los maldicientes ni los estafadores herarán el reino de dios oiga amado hermano toda esta es una lista que el señor da ni los adultos ni los fornicarios ni los idólatras ni los afeminados ni los que aún se acuestan con varones esta es la palabra del señor mire cuáles son las obras del espíritu y las obras de la carne amado hermano déjeme decirle que esta es la palabra que nosotros tenemos que estar viviendo mire lo que dice Gálatas amado hermano es una palabra para que usted se alimente en su casa para que usted la pueda meditar amado hermano oiga lo que dice en Gálatas 5 amado hermano 16 digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis pero si son guiados por el espíritu no estáis bajo la ley y oiga bien las manifestaciones de la carne amado amigo esto es lo que lleva a la condenación manifiestas son las obras de la carne que son adulterio fornicación inmundicia lascivia idolatría hechicería enemistades pleitos celos iras contiendas disinciones herejías envidias homicidios borracheras orgías cosas semejantes acerca a las cuales vamos honestos como ya os he dicho antes que los que practican tales cosas no darán el reino de los cielos este es un listado amado hermano de quienes son los que no van a entrar al cielo de que me decile amado hermano pero ahorita el hombre tiene tiempo para que pueda buscar al señor y se pueda humillar ante la presencia del señor y pedirle al señor que él tenga misericordia y que nos ayude a poder nosotros buscar al señor en estos tiempos en los cuales estamos viviendo mire lo que dice el señor en el libro amado hermano de del apocalipsis 21 8 pero los cobardes quien es un cobarde aquel que escucha la palabra quien es un cobarde aquel que ya escuchó y se ha retirado aquel que no quiere buscar al señor ese es un cobarde amado hermano ese es un cobarde que no quiere buscar la palabra del señor pero los cobardes dice incrédulos los abominables los homicidas y los fornicarios dice y los fornicarios y los hechiceros los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y asubre que es la muerte segunda esta es la palabra amado hermano que estamos anunciando en esta hora que todas estas cosas vendrán al ser humano pero imagínense que nosotros como el señor dice que los juicios que vienen a la tierra él dice en el apocalipsis 20 11 amado hermano y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado delante de él los cuales huyeron la tierra y los cielos y ningún lugar se encontró para ello y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro según sus obras y el mar entregó los muertos que habían en el mar y la muerte y el hades entregó sus muertos que habían en ellos y fueron juzgados cada uno según sea su obra oiga amado hermano esta es la palabra que nosotros estamos anunciándole en este momento déjeme decirle amado hermano que esta corta meditación amado hermano yo le he podido anunciar déjeme decirle que no ha sido una casualidad poderle anunciar esta palabra yo me siento gozoso amado hermano porque han habido casi 80 personas escuchando la palabra y que esto va a seguir hacia adelante anunciándose esta palabra amado hermano busque al señor busque un lugar donde le prediquen la palabra y donde después usted se pueda redimir con el señor y que el señor pueda cambiar su vida y como ya se lo he dicho muchas veces amado hermano no espere tiempos buenos ahorita no vienen tiempos buenos vienen tiempos difíciles donde el señor quiere que nosotros le damos cuenta al señor y en esta tarde amado hermano voy a aclamar al señor y voy a voy a querer si alguien se quiere reconciliar puede mandarme un mensaje si alguien quiere que ore por él yo voy a orar por él amado hermano yo quiero orar por su vida espiritual mándeme un mensaje y si alguien se quiere reconciliar con el señor alguien quiere aceptar a Cristo yo voy a orar por usted amado hermano déjeme decirle que el señor a esto nos ha llamado a nosotros a orar unos por otros y estar en comunión unos por otros amado hermano para que el señor bendiga nuestras vidas y que nos dé fuerza a cada momento a cada instante y que nosotros no perdamos esta fe tan grande que el señor ha hecho nuestra vida espiritual Dios le bendiga hermano Roberto el hermano Roberto nos ha saludado no sé hay una hermana ahí que nos ha estado viendo no puedo ver el perfil de ella solo sé que está con una blusa roja no sé cómo se llama la hermana nuestra hermana también que está ahí no me parecen a los hermanos en la pantalla del teléfono porque solo tengo una aplicación pero le saluden el nombre del señor a todos los hermanos que han estado escuchando la palabra déjeme decirle amado hermano alberto jacobo cuando viene dice un un jale del cielo como el manda amén hermano así es el señor dice que aún ni los ángeles del cielo sabe la venida de cristo solo solo el padre dice que sabe el señor por eso el señor manda que nosotros estemos preparados y que nosotros busquemos al señor en estos tiempos que estamos viviendo y buscarlo a él el hermano ha respondido como es pero las señales de antes del fin ya se cumplieron lo que está en el libro de mateo 24 dios lo bendiga dice nancy carolina dios lo bendiga nancy dios lo bendiga hermana nancy edwin pico amén pastor no hermano solo soy un siervo del señor yo tampoco soy un líder soy un pastor tampoco soy un evangelista yo estoy cumpliendo con una palabra nunca había predicado así estar con ustedes es primera vez segunda vez que lo hago otra vez solo lo anuncié porque el señor me tocó mi corazón iba manejando el señor puso una palabra en mi corazón y la prediqué entre las redes sociales nunca he predicado así a través de las redes sociales directamente es primera vez que me he dirigido a través de unas redes cibernéticas a predicar la palabra y yo estoy principiando en el caminar de cristo sé que el señor me va moldeando el señor me está me está dando sabiduría y entendimiento para que yo pueda lo poco que el señor me ha dado y el conocimiento que el señor me ha dado compartirlo con ustedes porque yo no soy más que nadie yo no me creo un cristiano espiritual tampoco me voy a dar orgullir en decir que yo sé mucho de la biblia amado hermano el señor me va moldeando poco a poco en este caminar y solo el señor es que los puede ayudar en este caminar dice rosa maría amén amén dios le bendiga hermano dios le bendiga al berto ok bendiciones dios le bendiga hermano al berto jacobo dios le bendiga donde quiera que lo está viendo edwin pico le comprendo amén si hermano amado hermano y el señor me ha dado muchos sueños que tengo que salir a buscar las almas a las calles predicar en las calles pero muchas veces nosotros desobedecemos no estamos preparados el señor no quiere que usted vaya a un instituto bíblico para que usted pueda predicar la palabra amado hermano ni que usted tenga un gran bosquejo no el señor a través del espíritu santo el señor lo usa usted el señor le va a dar palabras que usted como se pueda hablar del pueblo aunque nosotros como usted sabe que pedro fue una persona del vulgo una persona que no tenía el conocimiento pero a través de veniendo al señor el señor le da las palabras al ser humano así como moisés mandaba a dios que le hablara al faraón al rey faraón y él no tenía palabras como llegarle y dice que el señor le dijo ve yo pondré yo estaré en tu boca eso es lo que el señor a veces muchas veces nosotros no tenemos palabras pero el señor pone palabras en nuestros labios para que el ser humano pueda buscar al señor y a través del espíritu santo el señor nos ayuda a estar hacia adelante amado hermano y así es Dios le bendiga a todos donde los estuvieron viendo no sé de dónde los están viéndole los hermanos y si hay alguien que se quiere reconciliar una oración de fortaleza una oración de fe amado hermano yo lo puedo hacer en esta hora ya que salí de la iglesia a las 12 y fui a dejar unos hermanos ayer solo estamos haciendo las oraciones ahorita en casa amado hermano y en la iglesia vamos a transmitir en vivo vamos a aclamar por los hermanos y esto esta comunión siempre estamos seguidos anunciando esta palabra y que nosotros el señor los siga ayudando alguien que quiere que ore por una oración de fortaleza déjenme decirle amado hermano que yo estoy dispuesto yo sé el señor no le puedo decir que soy un gran siervo para aclamar por cualquiera pero yo sé en el Dios en quien he creído porque lo dijo sobre los enfermos pondrá su mano y sanarán tomarán su mano serpientes y comiencen cosas mortíferas no las araño es la palabra que nosotros como cristianos tenemos que anunciar amado hermano nosotros tenemos un Dios de poder nosotros tenemos un Cristo vivo un Cristo resucitado de la tumba él nos quedó muerto ahí en esa tumba amado hermano el tercer día de muerto fue resucitado lo dice la palabra del señor y fue levantado y cuando él fue levantado cuando el señor Jesucristo fue levantado dijo no los dejo huérfanos enviaré al consolador para que esté con vosotros todos los días ese consolador está en nuestro cuerpo nosotros somos el templo y morada la casa del Espíritu Santo y eso es lo que nosotros quiere Rosa María gracias amén Dios me les bendiga a todos amado hermano y que la paz de Cristo lo fortalezca y lo guarde ahí está en casita usted amado hermano no se angustie por esta gripita que anda ahí amado hermano esto no es nada para lo que viene para el ser humano si no se arrepiente de sus malos caminos así lo habla hay un verso bíblico amado hermano muy lindo un verso bíblico amado hermano muchas veces el hombre endurece su corazón amado hermano endurece su corazón y nos quiere buscar al señor en los tiempos que estamos viviendo en los tiempos de que nosotros tenemos que buscar al señor Isaías Isaías 1 18 dice vení luego dice el señor y estemos a cuenta si tu pecado fueren como la grana como la nieve serán emblanquecidos y si fueren rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana esa es la palabra mi hermano que nosotros nos da fuerza y fortaleza de que hora quiere que ore por hermano Víctor Vanegas si es por salud o fortaleza espiritual amado hermano o si quiere reconciliar con el señor yo aquí oro por usted y el señor sabe que la oración de fe dice salva al enfermo restaura al caído restaura al desanimado restaura al cautivo amado hermano esa es la oración pero vamos a orar por la vida de nuestro hermano Víctor Vargas amado padre que habitas en tu trono de gloria Dios mío en esta tarde bendito Dios estoy delante de su presencia señor amado clamando Dios mío por estos hermanos Dios mío los amigos que han estado conectados en esta hora bendito Dios en el nombre de su hijo amado Jesucristo padre y el poder de su espíritu santo Dios mío yo clamo Dios mío por la vida de nuestro hermano Víctor padre amado Vargas Dios mío no sabemos cuál sea el motivo de la oración Dios mío si es por oración por enfermedad Dios mío o fortaleza padre eterno fortalezca a mi hermano Dios mío Víctor padre eterno dele siempre sabiduría de cernimiento de palabra padre amado si ya está en este caminar manténgalo firme padre amado que aunque la angustia aunque venga el tormento aunque el diablo se levante con su familia aunque el diablo se levante en su hogar padre amado le declaramos una palabra de bendición a nuestro hermano Víctor señor amado sosténgalo Dios mío cúbralo con tu brazo de amor padre amado dele fuerza fortalezca a mi hermano Dios mío y si aquel que no tiene un trabajo Dios mío concédale un trabajo padre eterno se lo pedimos en el nombre de su hijo amado Jesucristo padre eterno y sea tu espíritu santo guiándonos Dios mío a toda verdad padre eterno gracias padre gracias hijo y gracias espíritu santo en tu nombre Jesús amado te damos la alabanza y la adoración bendiga a todos mis hermanos que estuvieron conectados en esta hora amados hermanos Dios le bendiga Dios le guarde y Dios le bendiga en todo tiempo en su hogar clame al señor no se quede ahí dormidito amados hermanos es tiempo de clamar al señor y estarle pidiendo esto poco esta gripita ya va a pasar amados hermanos una alerta para que el ser humano busque al señor y ahí estamos siempre clamando al señor vamos a robar vamos a orar siempre nuestro hermano Roberto pido oración dice vamos a clamar en esta hora padre eterno mira Dios mío la vida de nuestro hermano Dios mío Roberto padre amado declaramos una palabra de fortaleza una palabra de restauración Dios mío de gloria no sabemos cuál sea el motivo del clamor de nuestro hermano padre amado pero yo declaro que en esta hora Dios mío usted a su siervo padre eterno lo va a fortalecer Dios mío le va a ayudar a darle sabiduría y entendimiento padre amado de su palabra Dios mío y si él está en este caminar padre amado de gloria fortalézcalo cada día padre amado sabemos que tenemos principados que tenemos potestades padre amado que vienen a confundir las vidas del ser humano padre amado pero en esta hora no sé dónde no sé dónde los está viendo nuestro hermano Roberto padre amado declaramos Dios mío tu fuerza su fortaleza su espíritu santo guiando ahí Dios mío cubriendo la necesidad de mis hermanos Dios mío cubriendo padre amado este clamor padre eterno que hemos pedido a través de su hijo amado Jesucristo padre eterno gracias señor gracias espíritu santo gracias padre eterno bendíganos en la vida de nuestro hermano Víctor señor donde quiera que nos esté viendo padre amado él es un siervo agradecido señor amado que ha puesto Dios mío no la confianza en mí señor amado sino de padre eterno a través de nuestro clamor a través de nuestra oración Dios mío él ha puesto la fe padre eterno de gloria que nosotros padre eterno solo somos que intercedemos padre eterno de gloria pero nosotros no podemos perdonar pecado Dios mío fortalezca la vida de mi hermano padre amado en el nombre de Jesús Dios les bendiga a todos amados hermanos la paz de Cristo sea con todos ustedes amados hermanos si usted tiene una Biblia amados hermanos léala todos los días amados hermanos para que no sea engañado busque al Señor todos los días ólele al Señor y si uno tiene un lugar donde congregarse amados hermanos congrégese porque el Señor manda que nos congregamos la palabra del Señor dice no dejándose de congregar como algunos lo tienen por costumbre congrégese busque una iglesia donde le prediquen la verdad donde le prediquen la palabra verdadera amados hermanos que no le escondan la palabra y que ahí se alimente usted espiritualmente Dios les bendiga a mi hermana que estuvo ahí siempre conectada no sé cuál es el nombre de mi hermana pero ahí estuvieron unos hermanos desde que comencé a anunciar esta palabra yo lo iba a hacer muy corto amado hermano pero me alargué porque el Espíritu Santo es el que el que el que nos conduce a esto amado hermano déjeme decirle que aquí en esta palabra donde está todo mire amado hermano esta es la sabiduría del ser humano así lo habla la palabra del Señor en lo que es Juan 5 539 descubriría las escrituras porque vos parecéis que ahí está la vida eterna amado hermano aquí está la verdad aquí está la verdad en segunda de Timoteo amado hermano 316 dice que toda la escritura es inspirada por Dios útil para enseñar para corregir e instruir amado hermano esta es la palabra verdadera y esa es la palabra que le dejamos a ustedes también a nuestra hermana Rosa María hermano vamos a ver que pide nuestra hermana Rosa María pido oración por fortaleza espiritual y mi padre Dios sabe por qué estoy pasando padre eterno en esta hora Dios mío clamo Dios mío por nuestra hermana Rosa María Dios mío de gloria usted Dios mío que conoce su angustia padre amado usted que conoce su tribulación padre eterno en esta hora yo proclamo Dios mío por la vida de nuestra hermana Rosa María Dios mío García padre eterno mira Dios mío cuál sea el motivo padre eterno que mi hermana se encuentra tribulada que mi hermana se encuentra angustiada Dios mío fortalezcala padre eterno lleva ahí Dios mío una palabra de consuelo dele ese brazo de amor padre amado si usted sabemos Dios mío que usted es el Dios de amor padre eterno de gloria sabemos Dios mío que usted todavía tiene misericordia para el ser humano declaramos una palabra Dios mío para nuestra hermana Rosa María padre García padre eterno fortalezcalo padre eterno usted que ya conoce cuál es su situación padre amado no hay motivo de poderle descubrir a la hermana cuál sea el motivo del clamor Dios mío usted conoce cuál sea la necesidad de mi hermana padre eterno le declaramos en esta hora de la tarde que la fortalezca que la cumpla Dios mío sus deseos padre amado para que ella Dios mío pueda Dios mío poner su confianza en usted Dios mío y clamarle que usted le va a suplir Dios mío de gloria lo que ella necesita Dios mío gracias padre eterno en tu nombre Dios mío te damos la alabanza y la adoración Dios le bendiga hermano William Gómez Isabel Franco bendiciones hermano también así en esta hora amado hermano vamos a clamar por las enfermedades en esta hora padre eterno de gloria en este momento Jesús amado yo declaro padre amado que toda enfermedad Dios mío que está entormentando a mi hermano a mi hermana padre eterno todos hogares destruidos por el diablo Dios mío de gloria todo espíritu contrario Dios mío espíritu de miseria que ha llegado a sus vidas padre amado ahí donde no tienen el sostento Dios mío ahí donde no tienen padre amado el pan diario Dios mío ahí donde el sostento se ha terminado padre eterno ahí donde la angustia ha llegado Dios mío ahí donde la enfermedad padre eterno no haya en la salida a la enfermedad padre amado pero nosotros tenemos un doctor de doctores un doctor Dios mío por excelencia padre amado un abogado por excelencia padre amado declaramos Dios mío una palabra de bendición declaramos Dios mío por tu mano poderosa una palabra de fuerza padre amado aquel que te enfermo Dios mío aquel que tiene dolor de cabeza Dios mío aquel que tiene migraña padre eterno aquel que tiene una hernia Dios mío de gloria quebrantamos toda hernia del diablo padre amado gastritis Dios mío cáncer padre amado leucemia Dios mío de gloria todo cáncer del diablo padre amado lo quebrantamos por el poder de tu palabra Dios mío todo espíritu de enfermedad Dios mío toda congestión Dios mío todo romatí Dios mío todo olor en los huesos padre eterno de gloria espíritu de úlcera Dios mío enfermedades de úlcera padre amado todo espíritu Dios mío de enfermedad Dios mío de diabetes padre amado toda hernia padre amado instantino delgado sellado Dios mío de gloria dolores Dios mío de gloria que vienen atormentando a mi hermana que vienen atormentando a mi hermano al amigo padre eterno de gloria ahí usted que conoce ese dolor de espalda padre amado ese dolor en la columna padre amado declaramos una palabra Dios mío de restauración una palabra de bendición padre amado en esta hora padre eterno que toda enfermedad padre amado ahí donde usted se siente el dolor ahí donde se sienta la enfermedad Dios mío declaramos Dios mío que a través del hijo Jesucristo el que vino a sanar las enfermedades el que vino a restaurar las enfermedades del ser humano él es el que tiene el poder para sanar el que tiene el poder para levantar al cojo para oír al sordo para ver al ciego para levantar al paralítico para levantar a los muertos esa palabra de poderes que nosotros creemos padre amado así como Pedro padre amado que cuando pasaba a Pedro Dios mío con la sombra de Pedro así como Pedro y Juan Dios mío clamó Dios mío de gloria cuando le dijeron al cojo padre eterno de gloria no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús levántate esa es la palabra Dios mío levántate en esta hora Dios mío usted hermano usted amigo que se encuentra tribulado usted hermana que se ha dejado con su esposo usted hermano que se ha dejado con su esposa por debilidades del diablo usted si ya está casado amado hermano vuelva al caminar de Cristo si usted amado hermano hizo un pacto con el señor en esta hora amado hermano clamo Dios mío por unión familiar padre amado por restauración de la familia Dios mío de gloria declaramos padre eterno siempre esta palabra de restauración y de vida eterna gracias amado hermano en esta hora le doy gracias al señor pido oración por sanidad declaramos por nuestra hermana también que está pidiendo oración por sanidad nuestra hermana nena Jiménez Dios mío mira Dios mío la sanidad por sanidad que está pidiendo nuestra hermana Jiménez Dios mío nena Jiménez declaramos una palabra Dios mío de restauración una palabra de sanidad padre amado no sabemos cual sea la enfermedad y la petición de mi hermana padre eterno usted que conoce su cuerpo padre amado usted que la formó Dios mío usted conoce su mente su corazón padre amado declaramos una palabra de sanidad Dios mío ya que usted ha revelado Dios mío a su siervo padre amado que nosotros tenemos que clamar por los enfermos clamar por las viudas clamar por los desamparados clamar Dios mío de gloria por aquel Dios mío que no tiene Dios mío de gloria fe padre eterno aclaramos Dios mío con nuestra fe padre amado y a través de nuestra fe nuestra hermana padre amado declarar sanidad en esta hora padre eterno gracias Jesús en tus manos señor amado te damos la honra y la gloria padre eterno así es nuestra hermana Ana Dios le bendiga hermana Ana Dios le bendiga nuestra hermana nena y verdad esta es la palabra amado hermano que hemos podido compartir en esta hora y he salido con el compromiso estoy sudando en este carro amado hermano y que el señor me dijo que pudiera predicar esta palabra aquí y el señor sabe las cosas que el señor tiene para ser humano y Dios me le bendiga amado hermano la paz de Cristo con todos ustedes les amo en el amor del señor mi palabra final es decirle que busquen al señor que el señor está a las puertas que el señor pronto viene por su iglesia y que no que usted amado hermano no busque el refugio en otra cosa en los doctores busque el refugio en el señor jesucristo tampoco no busque el refugio en el brujo amado amigo si ese día ya está condenado va a permitir agarrar un demonio andar visitando brujos acuda al señor pídele al señor en clamor el señor dice que había un hombre en la biblia que se llamaba nicodemo ese hombre no era perseverante pero él lo ofrendaba dice que el señor en la hora novena Dios escuchó recibió sus ofrendas dice que ese hombre fue lleno del espíritu santo no era un hombre que no estaba en el caminar de Cristo y por eso amado hermano que usted le puede clamar al señor y pídale al señor la sabiduría el discernimiento y yo le exhorto en esta hora amado hermano lea la biblia ólele al señor y si usted no tiene donde congregarse busque una iglesia donde congregarse amado hermano nosotros como le dije yo me congrego amado hermano aquí en iglesia profética puerta del cielo en lo que es aquí Hyattville Maryland estamos en la 3501 amado hermano de la 52 Avenue en Hyattville estamos aquí en la 2781 mi pastor es Nahum Hernández amado hermano yo como lo digo no soy un líder de la obra solamente soy un miembro nada más en la obra amado hermano tampoco soy evangelista ni tampoco soy un pastor el señor me puso a decir esta palabra y la he anunciado juntamente con ustedes Dios me les bendiga hermanos y amigas a todos y la paz de Cristo con ustedes hasta pronto Dios me los bendiga y busquen al señor porque el pronto viene me los bendiga me los bendiga me los bendiga